El Gobierno para Vivir Bien, presidido por Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez, hizo entrega a través de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de certificados en uso responsable de las TIC a estudiantes de los grados 11 y 11 de la institución educativa Juan Rosso, los cuales fueron debidamente capacitados. Tenemos los medios, la voluntad política, buscamos la estrategia y hoy el resultado es poder tener más ciudadanos TIC, nosotros todo lo que sea por generar valores, todo lo que sea por darle a la comunidad y enseñarle que no solamente que yo tengo derechos y también responsabilidades, lo enfocamos no solamente en este programa sino en todos los que estamos manejando, que nuestros jóvenes son uno de nuestros puntos de partida y que tienen que finalizar buscándole o brindar lo mejor que ellos requieren. Con estos programas, la Administración Municipal busca que los jóvenes se apropien de la tecnología, tomándola como una herramienta que debe ser usada de forma responsable y constructiva. Este proyecto de las TIC me parece muy interesante y digamos que es una base a la solución del programa que se está presentando con los jóvenes hoy en día en las redes, por eso que son muy inseguras, encontramos que algunos jóvenes pierden la vida o algunos no encuentran en ellas, o sea no buscan lo que tendrían que realmente buscar, cosas que eduquen, que le aporten a desarrollarse como persona. Esto es como una gran oportunidad para los estudiantes, sean jóvenes, niños, pues principalmente porque hay personas que no tienen posibilidades de tener como un curso que les presentan las TIC y la alcaldía. Además de esto es como un aprendizaje que les puede servir para el futuro. Es una idea muy buena porque incentiva a los jóvenes a utilizar las TIC pero de una manera responsable, ya que se ha visto que digamos muchos jóvenes cabemos en la trampa del bullying a través del internet, digamos personas desconocidas que nos quieren hacer daño, entonces que nos incentiven a tomar capacitaciones para saber cómo hacer uso de ellas, aparte de que nos certifiquen y de que el alcalde venga acá a integrarse con los jóvenes, muestran el interés de él por digamos estar más juntos o preocuparse por las cosas, inquietudes que tenemos los jóvenes. Se continúa con el compromiso de fortalecer la educación y facilitar el acceso a la tecnología. Seguimos trabajando para vivir bien.